La verdad es que estos despidos se deben a varias situaciones. Uno, la falta de visión de lo que realmente constituye o es manejar un sistema sanitario en el que no existen o no deberían existir intereses políticos, sino que el interés de darle a la población una garantía de un derecho que se le ha negado históricamente y que desafortunadamente cuando el pueblo hondureño tuvo esperanzas de que iba a haber cambios, este gobierno se sigue comportando con estas situaciones en las que nos llevan a todo menos a la garantía de ese derecho para la población. Es así que ahora tenemos más de 80 médicos que han sido eliminados sus contrataciones, que no se les ha garantizado también el derecho humano a la estabilidad laboral porque han sido despedidos y esto nos parece a nosotros que es una situación grave, una situación que el colegio médico, como ustedes ya lo han visto, no la va a dejar pasar y va a defender el derecho de los colegas a que se les respete su contratación permanente y sus derechos laborales. Ahora, ¿habrá algo ahí entre escondido de que se pretendería contratar médicos cubanos en estas plazas? Mire, para empezar no pueden contratar a los médicos cubanos, uno, porque no han acreditado ser médicos, dos, porque las brigadas son gratuitas. Se supone que cuando usted manda una brigada es un asunto humanitario en el que no media un pago, no media un interés económico. Sin embargo, estas no son ni brigadas, ni son humanitarias, ni son médicas, porque las personas que han venido no han acreditado sus competencias y no han acreditado ser médicos, enfermeras o personal sanitario. Entonces, realmente sería lamentable, y es más, la fiscalía, el Ministerio de Trabajo debería intervenir porque eso es violentar la ley de colegiación profesional obligatoria. Entonces, para que ellos pudieran trabajar tienen que cumplir con lo que la ley manda. Y eso es aquí en Honduras y es en la gran mayoría de los países que respetan a sus poblaciones y que no pueden poner en manos de quienes ni siquiera conocen la vida de los ciudadanos. Pero no se descarta también. Bueno, de este gobierno yo no descarto nada. Usted ya vio lo que ha sucedido con las Black Mamba, que tenían incluso protección antiincendios y lo primero que hicieron fue agarrar fuego. Entonces, yo de este gobierno cualquier cosa puedo esperar. Podría esperar que ellos los contraten. Sí, pero sería ilegal. Sería violatorio a nuestras leyes. Sería condenable y sería reparable. Reparable. Porque ellos no van a ser eternos. Yo espero que no sean eternos en el poder ni que se crean eternos. Porque en otro gobierno les van a deducir responsabilidad. Y tal y como se lo dije yo a las autoridades anteriores, van a ser investigados y van a ser condenados por actos de corrupción. Esto también va a ser corrupción. Por lo tanto, van a ser perseguidos por la ley que debería ser en este momento. La fiscalía debe actuar en este momento. El colegio médico ha estado. El presidente del colegio médico, el doctor Samuel Santos, una persona que es muy congruente, que es una persona que tiene un liderazgo enorme, pues ha convocado a acciones. Y aquí estamos nosotros, a la disposición. Yo siempre lo he manifestado, antes de hacer cualquier cosa, yo soy médico. Yo me pongo miga bacha y estoy a la orden de lo que manden las autoridades de nuestro colegio médico de Honduras, a quienes les debo el respeto y a los que todo el mundo debería de acudir al llamado de su convocatoria. ¿Y no harán estas asambleas informativas? Sí, mientras no lleguen a un acuerdo, entiendo que ayer platicaron con las autoridades. Siempre hay diálogo y yo creo que eso es correcto y eso debe ser. Siempre debe buscarse el diálogo como la solución a todos los conflictos.